En la ciudad de Bellupar finalizó la cumbre de alcalde Cesar 2020. La reunión donde participaron los 25 alcaldes del municipio se realizó en el auditorio del archivo departamental Aníbal Martínez Zuleta. Nosotros en el Cesar lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional es que no queremos ver que los recursos de los presupuestos de inversión se queden en otros departamentos. Por eso desde ya estamos alzando nuestra voz, porque así como lo hacen en otros territorios, llegó el momento en el que el Cesar está reclamando espacio para que esos presupuestos de inversión también lleguen. El director nacional de planeación presentó la oferta nacional con la que llega el DNP al departamento del Cesar. Tenemos una agenda de trabajo muy clara en las tres líneas de acción y pilares que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos proyectos específicos para recuperar la legalidad en el país. Por ejemplo, tenemos en línea una discusión con el gobernador alrededor de poder tener un financiamiento en vías terciarias, un agresivo programa de vías terciarias en el departamento del Cesar, lo cual va a promover la legalidad. Es más fácil que la institucionalidad del país llegue, que cada una de las instituciones del nivel nacional, departamental y municipal hagan acceso, lleguen y hagan presencia en el territorio nacional y puntualmente en los 25 municipios del departamento del Cesar, si se resuelven problemas estructurales de infraestructura que hay tanto en vías terciarias, pero también otros problemas muy grandes. Por ejemplo, de la reactivación de la ruta del Sol 3, que ha afectado profundamente no solo el empleo, sino la movilidad e incluso la legalidad misma del departamento del Cesar. El segundo pilar muy importante que tenemos en términos de equidad, y ahí es clave y es fundamental avanzar en los programas de educación y en los proyectos de educación, como fue el de la Universidad Nacional en su momento, que el gobernador actual, cuando fue gobernador la primera vez, impulsó y el cual hemos reiterado no solo la admiración y de alguna manera el reconocimiento a ese proyecto tan importante, sino que debemos avanzar en la infraestructura, avanzar en la segunda fase de ese proyecto, y debemos ponernos a todos los niveles, de nivel municipal, departamental y nacional, en tener una hoja de ruta clara, en poder, por ejemplo, avanzar claramente y tener progreso claro en infraestructura para deporte, en esas mismas infraestructuras educativas que ya hoy existen, como es el caso de la Universidad Nacional o de la Universidad Popular del Cesar. Y el tercer elemento es el emprendimiento. El emprendimiento que proponemos en el Plan Nacional de Desarrollo como un elemento fundamental. Nosotros le hemos bajado los impuestos a las empresas en Colombia y nos han dicho, ¿por qué le bajan los impuestos a las empresas en Colombia? Porque el 90% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas. Cuando uno le baja los impuestos, por ejemplo, quitarle el IVA, el 19% de IVA que pagaba una señora con una pequeña empresa que tenía una máquina de coser, estamos bajándole los impuestos a toda la actividad económica, estamos bajándole la carga tributaria a los bienes y servicios que toda la economía recibe, y es por eso que se lo hemos hecho. Pero no es suficiente con eso, que ya lo hicimos. También necesitamos avanzar profundamente en el sentido de poder garantizar, por ejemplo, recursos hídricos para poder tener un desarrollo importante en la agricultura. Es por eso que proyecto, gobernador, y contamos con la voluntad del Presidente de la República, quien ha dado la instrucción desde hace un rato largo, que nos pongamos a trabajar en por fin tener diseñado completamente, evaluado completamente el costo de un proyecto tan importante como es el caso de los besotes. El día de hoy no existen estudios finales. Creemos con el gobernador, lo hemos conversado, creemos que eso es emprendimiento, que tener un proyecto grande que específicamente irradie recursos hídricos al departamento, al municipio, va a permitir que la agricultura en Colombia, en el departamento del Cesar, vuelva a tener la preponderancia que algún momento en los 70, en los 80 tuvo. En esas tres líneas de trabajo estamos. Hemos recibido con agrado esta invitación que nos hizo el gobernador a la primer cumbre de alcaldes. Nos habíamos reunido en varias ocasiones, recién elegido él, nos habíamos reunido en otra ocasión, aquí al inicio del año, hace un par de días nos reunimos con el Presidente de la República, y de esta manera estamos reiterando el compromiso que el Departamento Nacional de Planación, pero sobre todo el Gobierno Nacional, quien a través de varias acciones, por ejemplo, ponerle los recursos de funcionamiento a la Universidad Nacional, de también devolverle los recursos de regalías que le había quitado el acto legislativo en el 2012 al departamento del Cesar. Nosotros lo devolvimos en el acto legislativo que aprobamos en el 2019, con acciones como esa hemos demostrado que estamos comprometidos con el departamento del Cesar. Y seguiremos comprometidos, gobernador, con el resto de programas que tenemos en el tiempo que nos queda, y que ojalá trascienda el tiempo que nos queda en el Gobierno Nacional, no solo el del Presidente de la República, sino que trasciendan y que sean proyectos importantes que queden en la huella de los cesarenses y que continúe el Gobierno departamental y municipal, quien tiene más tiempo por delante que nosotros. Señor director, ¿cuáles son los alcances del kit de planeación territorial que le ofrece el DNP a los alcaldes? Es una herramienta fundamental. Usualmente, yo lo hice, hace ocho años, lo contrataban a uno como consultor municipios o departamentos para llevarle los indicadores mínimos para diseñar el plan local de desarrollo. Eso lo hacían los departamentos y los municipios. Este año, el Departamento Nacional de Planeación decidió hacerlo gratuito para todos los municipios y para todos los departamentos. Incluimos una herramienta absolutamente abierta, libre, digital, en la que el secretario de planeación o jefe de planeación de un municipio o departamento entra con su usuario y ya va a tener toda la información de indicadores mínimos. Ya tiene la fuente de recursos mínimos que tiene cada uno de los municipios y departamentos. Y tiene ya los formatos digitales, por ejemplo, el plan plurianual de inversiones, para poder dedicarse, gobernador, a lo que realmente es importante, que es pensar en los proyectos grandes, en los proyectos importantes, en los que generan cambios en la calidad de vida de los cesarenses y de cada uno de los habitantes de los 25 municipios. El kit de planeación territorial lo que busca es acortar, disminuir los tiempos y de alguna manera agilizar lo que realmente esperan los ciudadanos que eligieron a los 25 alcaldes y al gobernador, que son obras que le mejoren la calidad de vida.